Quiero contarles acerca de las residencias sanitarias. Estas son una estrategia del Ministerio de Salud para dar acogida a las personas que son altamente sospechosas de COVID y de quienes han sido diagnosticados y que no tienen las condiciones en sus respectivos hogares para hacer la cuarentena en forma adecuada. Estas residencias sanitarias cuentan con atención médica a cada uno de los pacientes que ingresan a estos lugares y además una atención integral de enfermería. Reciben además alimentación en cuatro raciones diarias en utensilios desechables que posteriormente a su uso se eliminan para evitar así la propagación del virus. El Servicio de Salud del Maule ha instaurado siete residencias sanitarias, las cuales se encuentran ubicadas tres en Talca, tres en Curicó y una en la ciudad de Linares.